Vale ¿Dónde habías ido? Intento Ah, pedir ayuda a los chicos Ah, vale Seguramente una parte no la hayáis visto Eh, de mi vídeo Pero intentaré traerla Editando desde otro vídeo Pero Que esta vez sea la última y no dé problema ya Vale 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 Uf, pasando de correr Vale, eso es pues. ¿Alguien me ayuda? Venga, allá vamos. Tómatelo con calma. ¡Con esto ya! ¡Deprisa! Ahora. Tengo que reventarlo. No sé saber. Uy, la misma reventaba. A ver. ¡Súper pintura lista! Vale. 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 Va a seguir con Kainan Ahora Toma Pico Vale, vamos, vamos Ya Ahora Tranquilízate Menos mal Espero que no de más fallos, por favor Eso es Hostia, que grande No 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 ¿Qué quieres? Sí, ahora me voy a poner a dibujar ahora ¿Este? ¿Y lo otro? Un sol ¿Este? Ah Vale Que... una luna ¿Dónde estás ahora? A ver, un árbol Ahí Ahí Perfecto, un árbol Vale ¿Verdad? ¡Verdad! Feliz ¿Qué? ¡Alto! Tío, qué guapo con los monazas. Tío, qué guapo con los monazas. Tío, qué guapo con los monazas. Vale, voy a guardar. Vamos a ver. Ahí está. Sí, atrapados en sus propias pesadillas, como te pasó a ti. Hay que sacarlos de ahí. Tienes que dejar que te ayude. Se acabó el correr, ¿eh? No. No. Sí, atrapados en sus propias pesadillas. ¿Otro más? ¿Otro? Sé que no eres así en realidad. Sí, atrapados en sus propias pesadillas. Está atrapado. ¡Deprisa! Muy bien. Sé que no pasa en serio. No hay que alejarse. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? No hay que alejarse. Perfeccura. Ahora. Lo tengo. Tengo que usar la super pintura en cuanto pueda. ¡Deprisa, Ash! No voy a hacerte aquí. ¡No! ¡Se acabó! ¡Hora de la super pintura! ¡No! ¡Eh, colega, tranquilízate! ¡No! ¡Prisad! ¡Sin movimientos bruscos! ¡No! ¡No! No te muevas Menos mal Me alegra volver a ti Vale, despacio y conmigo Vale, despacio y conmigo Vale, despacio y conmigo Bienvenido Vale, despacio y conmigo Vale Vale, despacio y conmigo Nos faltaría el de viento ¿Estáis bien? Sí, eso creo ¿Qué demonios ha pasado? Fue Ash, ¿verdad? Me ha parecido verlo Sí, os ha salvado ¿Cómo? ¿Y por qué? Es el único capaz de enfrentarse a esas cosas Con su pincel En cuanto al por qué ¿Por qué? Por lo que he visto Gritos Peleas Padres separados Hasta un padre en la cárcel Y me he dado cuenta Y me he dado cuenta De que lo que me hacíais No era por mí Nunca lo fue Queríais saber por qué Así que Esa es la razón Ash Tío Yo No sé qué decir Lo siento mucho Lo sentimos mucho Creo que falta alguien Hay más amigos míos en los canales Voy hacia allí Y esto nos lo cuentas porque Porque si Beatriz está atrapada Voy a necesitar ayuda ¿Cómo te ayudamos? El pincel lo tienes tú ¡Cuidado! Fuerte de la muncia este A ver si sale igual No pasa nada Voy a ayudarte Vale, no te muevas, colega Esta es su fuerte ¿Hay alguien por aquí? No gusta Eso se pide ¿Vale? ¡Sí! ¡Sí! Tengo que sacarla de ahí Espero que va a traer Puedo ayudarte Puedo ayudarte Puedo ayudarte Tengo que sacarla de ahí Digo Puedo ayudarte ¡Sí! ¡Mak byboy! ¡Sí! ¡Mak byboy! Yo me he llegado ¡Vamos, vamos! ¡Yo lo tengo! Una ayudita no estaría mal. ¡No te siento! Con eso bastará. ¡No! ¡No te siento! ¡No! ¡No te siento! ¡No te siento! No puedes ir en serio. Tengo que eliminarlos. No me des puñetazos, eh. No te muevas. No te muevas. No voy a acertar. 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 No voy a acertarlo. Dale uno menos Otra vez, feliz Está bien pillado Sin movimientos bruscos Buena Te pondrás bien Vale, vamos a por ti Jamie, estás ahí Bueno, vamos Esto, mire Esto Es increíble Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Vale, vamos a ver No Vale Maldaba No Cuidado No, ha vuelto Tiene ash Aguanta Tira No Sigue atrapada ahí dentro ¿Cómo la sacaremos? ¿Puedes hacer algo? No Sin mi libreta no soy capaz de pintar Ostras Y sin esos genios Hmm ¿Puedes hacer algo? No ¿Puedes hacer algo? No ¡Gracias! Cuando te ayudemos a recuperar tu libreta. ¿Estás diciendo que vayamos tras esa cosa? ¿Hola? ¡Míralo bien! Escuchad, gracias a Ash ahora estamos a salvo. Mi opinión es que pasemos del tema. Dejemos que esa cosa se quede el paro. ¿Quién lo necesita? Ni hablar. Si nos marchamos ahora, la oscuridad volverá a la ciudad. En realidad, Denska nunca volverá a ser tan bonita. Y no puedo permitirlo. Hice una promesa. ¿A quién? A alguien que ya no está. Pero eso no cambia nada. Yo elijo volver al faro. Vale. Vamos a ser el único que vuelve al faro. Eso no pinta nada bien. Vamos a ver. Genial. ¿Cómo llegaré allí? Te llevo. Siendo los brazos como si fueran espaguetis. También lo parecen. Y de los finos. ¡Cállate! Venga, chicos. Por cierto, encontramos esto por el camino. Quizá te interesen. Gracias. ¡Ay, madre! Gracias.